Eitan, ¿volvieron a ganar después de un tiempo? Sí, sí, la verdad que necesitamos la victoria ya para poder clasificar y por suerte se lo digo hoy a todos mis compañeros que nos matamos entrenando nos matamos entrenando todos los martes y los jueves ¿Qué cambió de juveniles de la semana pasada? Y la actitud, la actitud la verdad que estamos jugando bien pero lo que estamos perdiendo los partidos era porque no poníamos ganas no dejamos todo lo que teníamos y bueno ahora por suerte ya se nota el compromiso del equipo y la gana de salir campeón esta vez ¿Todavía tienen chance? Sí, sí, estamos con los chances intactas y con mucha esperanza de poder lograr este campeonato ¿Le dedicas a alguien la victoria? A mis compañeros, mis compañeros Gracias Eitan